Jadjan Angel, Príncipe del Cacerío, los de la L2000, Carlos Cordero, soy la nueva voz del gueto de Costa Rica, quiero mandar un saludo al que me critica, cantan de matar y no han vivido en la chica, no saben cargar un bond y se llenan su jeta. Guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla, un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya. Guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla, un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya. One squad, guerra, guerra, estos calibre grueso, para que sientan el peso, so far, brass crew, los pone tieso, con papas en las 40 pa' dejarlos como el hielo, hueso, hueso, con el R yo lo mezo, te saco de la batalla con mi sangre bandolero, eche pa'lante, bebo, tengo el magazine repleto, te pego el magazine repleto. Con un pop ya me siento happy, quieren jugar de chatas, niños de mami y papi, que se prepare que letras que tengo y déjeme decirle que es ya gratis. Activados como tiene que ser, me dicen el patrón y yo tengo el poder, para mandarte a tu casa, joder bombas o en la panza que te hará proteger. Quiero guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla, un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya. Quiero guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla, un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya. Toma siento que yo no me tranco, en honor a la verdad en estos versos los aplasto, yo sigo aquí relajado desde cero, dice que es un calli y soy un puro fantasmeo, yo sigo activo y lleno de poder, te fusilan los vikingos si me vienes a joder. LR Zumba y el AK Zumba, fuerza Kakaveli la mandamos a la tumba, LR Zumba y el AK Zumba, fuerza Kakaveli la mandamos a la tumba. Tengo mi cuadrilla, aquí va uno con una nueve, otro con una granada, si no me cree pase por la esquina pa' que vea to'a la chusma activada. Pasa montañas, fuerte munición, tráiganme en el mapa pa' hacer la misión. De la casa del Pinta, deme en la ubicación, vamos a cortarle la lengua a semejante, boco on. Pasa montañas, fuerte munición, tráiganme en el mapa pa' hacer la misión. De la casa del Pinta, deme en la ubicación, vamos a cortarle la lengua a semejante, boco on. Guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla. Un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya. Guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla. Un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya. Jadjan Angel, yo fui Sentigueto, Príncipe del Cacerío, los de la L2000, Carlos Cordero. Vaya, falla, no se pase de la raya, tengo una nueve que esa no falla. Falla, falla, tamo ready en batalla, se pasaré listo la chuzma, lo ensayo. Quiero en guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla. Un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya. Quiero en guerra, guerra y no me dan la talla, como un soldado ready pa' la batalla. Un verdadero gangsta ese no falla, tenga cuidado no se pase de la raya.